Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que en día a día como es costumbre llegan participantes del desafío 20 años y de otras temporadas para opinar acerca de las diferentes pruebas en la competencia y la convivencia de los equipos. En día a día hoy estuvo Dixon la recién eliminada del equipo Beta y opinaron acerca de la relación de Kevin con Natalia sobre todo de la forma como empezó la relación amorosa entre los dos participantes en el reality show. También se habló de Kevin que ningún jugador se atrevería a colocar el chaleco de sentencia al participante del equipo azul porque Kevin saca a cualquiera en el box negro. Sobre todo comentaron sobre el castigo que está cumpliendo Beta en el cual la capitana del equipo Darlene no trabajó. ¿Será que tendrá consecuencias o será expulsada? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.